¡Suscríbete! 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 Antes me ha pasado eso, ¿sabes? De repente he dicho Yo estoy haciendo para el Orion Estoy haciendo algo ¿Qué estoy haciendo? Me he quedado como pensando muy seriamente ¿Sabes? Voy a enseñarlo ¿Qué estoy haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo agradezco! ¡Sí, soy de los tuyos! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cope! ¡Va una granada aturdidora! ¡Solidito un muerto! ¡Vamos! ¡Es tuya! ¡Vamos! 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 ¡No me ha vencido alguna de la triple! ¡Ah! ¡Buah! ¡El RPG que me he comido, tío! ¡Estabas justo delante, te he visto volar! O sea... ¡Es la...! ¿Qué está pasando? ¡Me ha aparecido atravesando un tío! Que pesada, que te acaba de matar Y lo ha matado Yo me estoy metiendo todo el rato de furia de combate Tienes mucha espalda, ¿no? Tienes que no me acordaba Cada vez que lo tengo Pero es que mueres y te quita Pero se consigue super rápido ¿Cuántas bajas ponía que había que hacer? 50 pero durante todas las partidas ¿Durante qué? Entre todas las partidas Hace una quíntuple 17 con una 27, ¿sabes? No Hasta 50 a lo largo de todo Por eso te digo que en verdad este es el más fácil, ¿sabes? Lo que sea es el que no he hecho ¿Aquí? ¿Alguien? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí?